Gracias, un gusto saludarles. Don Obed López me acompaña del Partido Libertad y Refundación. ¿Cuál es la posición de este instituto político ante lo que ocurre hoy en Washington cuando se busca el tema de la Maxi? ¿Que continúa la Maxi bajo las mismas circunstancias de los cuatro años anteriores o debe de ser modificado este convenio? Un gusto saludarles. Bueno, muchas gracias. Claro, nosotros como partido, desde un principio hemos estado a favor de la Maxi. Es más, nosotros pedíamos la Maxi, una institución que tuviera más dientes, más colmillos para morder la corrupción. Sin embargo, hoy hemos valorado como positivo el trabajo que ha hecho la Maxi, la sociedad entera la está exigiendo. Nosotros exigimos que las autoridades hoy firmen el convenio y que la Maxi venga íntegra, que no le quiten y que no le disminuyan sus rangos de ejecución y que venga aún más fuerte, ¿verdad?, contra la corrupción, que es lo que queremos como partido político. Ya la bancada del partido ya se ha pronunciado a favor de la Maxi, la coordinación del partido también lo ha hecho y la militancia del partido ha salido a las calles a favor de la Maxi. ¿Ha disminuido la corrupción durante esta, la Maxi en nuestro país? Se ha atacado como no se había hecho antes. Primera vez que tenemos una primera dama señalada y detenida por actos de corrupción. Funcionarios, diputados que hoy salieron a través de un pacto de impunidad, pero que sí fueron duramente señalados por la Maxi. La Maxi ha cumplido. Nosotros estamos satisfechos como partido. Se ha hecho mucho para poder que la Maxi se quede y que la Maxi siga y que siga luchando y que se potencialice más las herramientas en contra de la corrupción. El Partido Libertad y Refundación está en contra de la corrupción, que eso es lo que ha tenido empobrecido a este pueblo. Bueno, muchas gracias. Don Obed López, del Partido Libre, dialogando con nosotros sobre lo que ocurre allá en Washington cuando se ha instalado ya esta segunda etapa donde se busca la continuidad de la Maxi en Honduras. Junto a Alejandro Iría, voy con ustedes. Gracias.